Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludando a los amigos de nueva cuenta, Divo Nails. En esta ocasión, chicas, traigo un diseño para ustedes muy fresco, muy de este tipo de temporadas, con algunas flores en tercera dimensión y con algunos colores, pues ya pueden ver ustedes, el verde menta y el color nude. Aquí estamos haciendo la preparación de la uña desde área de cutícula hacia área de punta. Como pudieron observar ustedes, aplicamos una perlita en área de peralte y la difuminamos y ahora venimos con esta del área de cutícula. Recuerden aquí tener mucho cuidado, chicas, porque en el área de cutícula el acrílico no debe estar pegado, debe estar un milímetro separado de la piel para evitar el levantamiento. Ahí disculpen si se oye ruido, pero estoy aquí en el local y pues pasan carritos, ¿verdad? Y bueno, como pueden ustedes observar aquí, hicimos la primera base de la uña. Aquí de igual manera vamos a estar haciendo la segunda base con el color nude. Vamos a estarlo aplicando en la uña natural, vamos a estar difuminándolo muy bien hacia punta porque en esta uña vamos a estar haciendo un difuminado con el tono verde. Así como lo estuvimos haciendo en el dedo meñique, vamos a estar haciendo la técnica del hombre. Y pues bueno, primero lo que hice es aplicar toda la base del cover, chicas, desde área de cutícula hacia área de punta, como ustedes pueden observar aquí, presionándolo y palmándolo poco a poco con la punta del pincel y con el cuerpo difuminándolo hacia punta. Esto es con el afán, chicas, de que el acrílico me quede parejito. Recuerden que entre más pareja quede nuestra aplicación, menos vamos a tardar en la parte del limado. Aquí estoy retirando excesos de acrílico que me pudieran quedar en la zona de piel. Y bueno, aquí a continuación estamos aplicando el color verde desde área de punta, perdón, y lo vamos a estar difuminando hacia el área de peralte. Esto es para hacer el degradado entre los dos tonos. Recuerden que el baby boomer se hace diferente, el hombre también se hace diferente, pero en esta ocasión quise implementar esta técnica a ver qué tal me quedaba. Y pues la verdad quedó bien, chicas. Aquí vamos a empezar a difuminar nuevamente, a difuminar lo que es el color. Vamos a difuminarlo perfectamente hasta la parte de peralte y después difuminamos hasta la parte de punta. Ahí quedó lo que es la técnica del hombre, como ustedes pueden observar. Aquí en la uña del dedo índice vamos a tener un marmoleado entre el tono verde y el tono nude. Recuerden que el marmoleado no se barre ni se difumina, solamente se va presionando, se va acomodando con el pincel, pero no lo vayas a difuminar porque vas a perder la técnica de marmoleado. Vamos a estar haciendo las perlitas, por lo cual estoy enseñándoles, chicas, aquí cómo es que yo tomo las perlitas de esta manera, ustedes van a dar cuenta cómo es que yo las voy matizando. Primero agarramos el color más bajito, después el color más, más oscuro, y vamos a aplicar sobre la base de la uña. Esto lo voy a presionar aquí en la zona de cutícula para sellarla bien y después me lo voy a llevar para tapar los huequitos que me puedan llegar a quedar en la base de la uña. Aquí estamos presionándolo sin difuminar, solamente es presionándolo para evitar perder lo que es la técnica del marmoleado, chicas. Recuerden que esta técnica es muy bonita, pero debemos de dejarla, o sea, de no difuminarla. Vean cómo es que quedó, ahí quedó muy bien. Y después de esto vamos a empezar a encapsular, vamos a encapsular desde el área de peralte, la uña del dedo medio, vamos a difuminar muy bien, parejito, parejito, chicas. Recuerden que el acrílico cristalino se debe de aplicar parejo. Es con el que damos el grosor, pero debemos agarrar las perlas y difuminarlas para que queden nuestra base parejita. Y al momento de nosotros limar, no tardar nada. Es en la parte que debes de tardar lo mínimo, limando. Aquí vamos a limar la uña del dedo índice, vamos a quitar faldones primeramente. Como pueden observar, yo me apoyo de mi dedo pulgar porque es mi propia mano. Después le doy lineamiento a los laterales y después de esto voy a cuadrar la punta. Pero hay que darle, pues, un poquito con fuerza, chicas, pero midiéndola más bien para no lastimar a la clienta. Después vamos a dar una limada envolvente en la parte superior de la cutícula, de la cutícula, eh, de la uña. Y vamos a terminar lo que es este limado. Bueno, limado. Disculpen el desenfoque, chicas, pero ya que cuando uno graba, ¿cómo nos salimos de enfoque, chicas? La verdad. Ahí les muestro cómo se quedó la uña parejita, área de peralte y todo. Y, pues, así quedaron todas las demás. Después de eso solamente sacudo, quito exceso de polvo. Antes de eso voy a pulir. Vean cómo yo pulo las uñas, quito filos, pulo todas las uñas. Después voy a sacudir y voy a retirar cualquier tipo de polvo que me haya quedado. Ahora, les muestro en la pantalla los tres tipos de colores que vamos a estar utilizando para estas florecitas. Estas florecitas, chicas, nunca pasan de moda. Sea invierno, sea verano, sea otoño, sea lo que sea. No pasan de moda. Aquí es como yo las voy a estar aplicando. Las voy a estar haciendo. Y ustedes van a ir viendo el proceso. Les voy a mostrar una o dos. Y después de eso, ya fuera de cámara, hago lo que es la última florecita. Aquí voy aplicando las perlitas. Me tomo mi tiempo. Recuerden, chicas, este video no está adelantado. Es para que ustedes vean el proceso tal y cual. Yo hago las florecitas. Como es que las presiono, aplico las perlitas primero, las dejo que se autonivelen. Después voy presionando una por una. Vamos a presionarlas bien, a dejarlas abiertas para que se vea una florecita realmente como si fuera verdadera. Pero ya sabemos que no es. Son acrílicas. Y bueno, pues aquí vamos a hacer la segunda florecita del color rosa. Estas florecitas, chicas, ustedes las pueden implementar en cualquier tipo de diseño. Y la verdad se ven muy, muy bonitas en cualquier tipo de fondo. Ya sea un fondo blanco, negro o en este caso, como lo hice yo, en el color nude. Después de eso, pues vamos a seguir aplicando las perlitas y presionándolas. Vean como yo las abro como un gajito de naranja, chicas. Siempre tengo esa técnica de abrirlas como un gajo de naranja. Y después las presiono a 45 para que se haga ese tipo de hojita que queremos que nos quede bonita. Recuerden que nuestros diseños deben de ser bonitos. Sencillos, pero bonitos. Entonces, ahí giro mi dedo y ahí les pongo más la toma más cerca, pues, para que ustedes puedan enfocar y ver bien lo que estamos haciendo. Vamos a hacer la última florecita, que es la florecita amarilla. Vamos a hacer tres flores solamente. Creo que le iba a hacer cuatro, pero una la quité. No me acuerdo muy bien, chicas. Ya saben que en el video, pues, uno se enfoca en lo que está haciendo. Y el último resulta y resalta y revienta que hacemos otro tipo de cosas, ¿no? Aquí creo que le terminé de hacer nada más esta amarillita. Espero que se enfoque bien el video. Espero que lo vean con claridad, que les guste, sobre todo lo que es el diseño. La idea que les traigo a compartir en este video. Y pues, si así es, chicas, recuerden siempre suscribirse. No pasa nada si se suscribe, no pasa nada si le dan un like. Con eso me apoyan bastante a mí, porque así YouTube nos puede poner en mejor posición en la plataforma. Y así más gente puede llegar a este, su canal. Y bueno, ya después de esto vamos a hacer una aplicación de cristalería. Vamos a estar aplicando un cristalito en el centro de cada florecita. Y más hacia abajito de la uña, más adelante lo van a estar viendo. Ustedes, aquí yo solamente lo que voy haciendo es aplicando los cristalitos para que las florecitas resalten un poquito más. Un cristal aquí en el área de cutícula, para que no se quede tan peloncita. Y un poquito más hacia abajo, en línea hacia abajo, para pues terminar lo que es la uña acento. La uña acento es la que debe ir más decorada, con más cositas y todo eso por el estilo. Resulta, chicas, que este diseño no sabía que lo iba a hacer. Este diseño, en cuanto me senté a la mesa, pues dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y fue lo que salió. Fue lo que les traje hoy a compartir a ustedes. Aquí después de eso, vamos a hacer la aplicación de algunos cristales más en zona de cutícula, en las próximas uñas. En la uña del dedo medio, perdón. Y después, en la uña del dedo índice, vamos a estar haciendo la aplicación de cristales, pero de diferente forma y de diferentes tamaños. Vamos a estar haciendo la aplicación de estos cristalitos primero, para que ustedes los vayan viendo. También, chicas, lo que les quiero comentar, que en este video, la verdad, para acomodar los cristales, he batallado bastante. Últimamente me han estado temblando mucho las manos, como que tengo el mal del Parkinson, yo creo. Pero, no, no sé qué, chicas, sí, sí, he batallado bastante, ¿eh? Como que no se quieren quedar en la uña. Y yo, ay, ¿por qué? No soporto, chicas, no soporto eso de que no se queden quedar en las uñas. Si yo las quiero aplicar ahí, ahí se ven de quedar. Vean cómo batallo. De repentazo hay batalla un poquito para aplicar los cristales, pero pues, gracias a Dios, todo sale bien. La uña queda en monas. Y bueno, aquí estoy haciendo la aplicación de más cristalitos ya en esta uña, ya para enseñarles el resultado final más adelantito, después de que pongamos el gel. Recuerden que nuestro gel siempre lo debemos de aplicar al contornear los cristales y la tercera dimensión, no sobre ellas, no sobre la misma. Aquí vamos a aplicar lo que es el gel. Vamos a hacer la aplicación sin tocar los cristales, solamente contorneándolos para evitar que pierdan el corte natural que tienen ese de fábrica tan bonito. Entonces, aquí solamente vamos a contornear la tercera dimensión. De igual manera, vean cómo la contorneo, igual que los cristales. No aplico el gel sobre ella misma para evitar que se pierda esa bonita tercera dimensión que hicimos, ¿no? Nos quemamos las pestañas haciendo la tercera dimensión como para venir a aplicar el gel arriba y que se vean como plastitas. Ya me lo les enseñé el resultado final. Si les gusta, chicas, por favor, denle un super like al video. Por favor, déjenle un super like al video, compártanlo y comenten debajo de este video qué tal les pareció. Ese es el resultado final, esperando que les haya gustado bastante. A mí me gustó muchísimo lo que es el diseño. Es un diseño muy bonito, un diseño muy llevadero y muy fácil de hacer, sobre todo, chicas, porque recuerden que yo les traigo aquí diseños fáciles de hacer. Me despido, soy tu amigo Dibonaz y nos vemos al próximo video. Chaito Valdez.